Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón, profesor en la Escuela de Letras de la UCB, escritor y formo parte del grupo Lugar Común. Yo me propuse hacer una muy breve historia sobre la juventud. Los jóvenes como categoría no han existido siempre, es una categoría relativamente reciente que está vinculada a conmociones de tipo económica, política y social y que además está profundamente vinculada a procesos de protesta, procesos revolucionarios, procesos de transformación social. Lo que me interesa es vincular lo que sería el surgimiento de los jóvenes como un sector de la sociedad con valor propio, con las luchas por la libertad en un sentido que me parece verdaderamente moderno y valga la redundancia, verdaderamente libertario. Parte de mi interés por entender la noción de juventud en términos históricos tiene que ver con un esfuerzo mío por tratar de entender las particularidades de las protestas estudiantiles y juveniles que se están dando ahora. Me doy cuenta de que los fenómenos que estamos viviendo ahorita en Venezuela y los que me ha tocado ver directamente en Caracas no son en absoluto nuevos sino que más bien entroncan con toda lo que puede ser ya una tradición de las reivindicaciones juveniles de los últimos 200 años. Percibo muchos elementos de orden romántico, por decirlo así. A estos chamos que están protestando se dice que no tienen discurso, que no tienen pensamiento político, que su protesta no tiene una dirección estratégica. Puede que esas cosas sean ciertas, pero todas esas cosas son sintomáticas, todas esas cosas responden a problemas de fondo que esa misma virulencia, que ese mismo caos de la protesta, que esa misma violencia a veces un tanto caprichosa está revelando y que sí tenemos que tomar en cuenta. El tratar de entender un poquito los precedentes de los comportamientos que estamos viendo ahorita me permite a mí mismo ser más comprensivo con un grupo de muchachos que les ha tocado una realidad muchísimo más dura de la que me pudo haber tocado a mí como estudiante hace 10 años, en un país que territorialmente es el mismo, pero que socialmente está cada vez más deteriorado. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Yo creo que por primera vez en muchos años la sociedad venezolana se encuentra como extranjera en su propio país. Las cosas que están sucediendo yo creo que desbordan la comprensión de cada quien, desborda las opiniones de analistas políticos, desborda los rumores políticos que hay sobre los manejos del poder. A uno le toca recurrir a categorías que no son demostrables, que tienen más que ver con la psicología social. Venezuela ahorita es un país que está resintiendo un largo proceso de abandono, de deterioro, de menosprecio, de violencia. La sociedad venezolana tiene ahorita unos problemas de resentimiento, de agresividad, de autoestima, pero terribles. Es la única manera que tengo yo para tratar de explicarle a otra persona qué es lo que sucede. Entender el país como una sola entidad que psicológicamente está fragmentada, escindida y que creo que todavía se encuentra muy lejos de reconocer sus problemas y de encaminarse a algún tipo de curación. Las posibilidades que tendríamos nosotros para vencer la polaridad del país, los conflictos, el recelo y el resentimiento, yo creo que lamentablemente eso no es posible ahorita. Es necesario un nuevo gobierno que haga un reconocimiento a las víctimas, que se esfuerce por restablecer el Estado de Derecho, que se esfuerce por restablecer las nociones de justicia. Un gobierno nuevo que no sea revanchista, que entienda que las fuerzas políticas derivadas del chavismo no solo son importantes para el futuro del país, sino que sin ellos no va a ser posible reconstruir ninguna forma de país. Yo solo trato de aplicar algún tipo de norma para mí mismo, para tratar de no volverme loco, para tratar de no convertirme en aquello que critico. Es un ejercicio de mantener la cordura y de no ceder ante arrebatos que al final lo que producen son como mayores frustraciones. Cuando empezó todo este ciclo de protestas, no podía leer, no podía escribir, no podía concentrarme en nada que fuese distinto a lo que estaba pasando. Y eso me llevó a entonces leer muchos libros de historia de Venezuela, libros de reflexión política que me permitieran tratar de entender un poco de dónde viene todo el odio, todas las carencias que se están reflejando ahorita. Para mí ha sido una cátedra de reflexión histórica la obra de Elías Pino y Turrieta, El Divino Bolívar, Nada sino un Hombre, por nombrar apenas algunos títulos, son fundamentales para entender cuál es la base histórica, cuál es el imaginario que nos ha formado como venezolanos y que se está reflejando por completo en estos acontecimientos. Textos que tratan de reflexionar sobre la categoría de los jóvenes, reflexiones tanto de orden filosófico como son los trabajos de Walter Benjamin, como reflexiones mucho más contemporáneas como las de Rosana Reguillo sobre la emergencia de las culturas juveniles, libros de historia del arte que te dan luces sobre las relaciones que hay entre transformaciones artísticas y culturales con conmociones políticas. Gracias por ver el video.